Que la alabanza y la adoración sean siempre para ti señor En el año 2006 Dios nos llama y de ello nace esta innovación Con una sola misión, un solo propósito Llevar la palabra de Dios a través de la música Sonando esos cueros para ti señor De Dea, bendición de lo alto Y en las cuerdas, Henry Mays En el año 2015 Dios les da esta primera producción discográfica Titulada, necesito de ti Carly Estudio presenta, es tesorar para el mundo La nueva generación del mando, bendición de lo alto Y esto es original ¿Dónde estoy? Porque siempre, yo te quiero conmigo Necesito tu cuidado, necesito de ti Si me voy, donde vaya, yo te llevo conmigo Porque no quiero caer, necesito de ti Todo lo feliz que soy Todo lo feliz que soy Jesús, sabes cuidar Jesús, Jesús, sabes cuidar Jesús, Jesús, sabes cuidar Jesús, todo lo haces bien Ser muy bueno, ser muy bueno, es tu virtud Tú no te puedo pagar Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo tú me hizo amor No, 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 ni con mi vida te puedo pagar No, no, ni con mi vida te podré pagar Te puedo pagar Cuando estoy como de siempre Yo te quiero conmigo Necesito tu cuidado, necesito de ti Si me vuelvo y te vayas, yo te llevo conmigo Porque no quiero cambiar solo, necesito de ti Jesús, Jesús cuida Jesús, 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 tú sabes que ya Todo lo haces bien, ser mi vuelo sobre todo y tú Cómo te puedo pagar, todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy, todo tú me hicimos Y con mi vida te puedo pagar Jesús, por favor Y es bendición de lo alto Y a mí que no me vengan con otros dioses Porque el único rey salvador es Jesucristo, 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 Jesucristo Merengue, merengue, que Dios me quita el merengue No permitas, Jesús mío, que yo me quede sin tu amor No permitas, Jesús mío, que yo me olvide de tu amor Canto africano, que yo me quede sin tu amor Y esto es Bedeca Con su, con su, con su, con su, con su La verdadera esencia del mar Impredecible Impredecible No permitas, Jesús mío, que yo me quede sin tu amor No permitas, Jesús mío, que yo me quede sin tu amor No permitas, Jesús mío, que yo me quede sin tu amor